Ni hao, hola. Como el curso se acaba y que se acaba también el año de China que hemos celebrado a lo largo de este, queríamos despedirlo con algo muy bonito, Teatro de Sombras. Esta modalidad de teatro tiene ya dos mil años de historia. Cuentan que un emperador llamado Woody tenía una concubina favorita llamada Li. La concubina murió víctima de una enfermedad y el emperador, apenado terriblemente por su pérdida, perdió todo el interés por las tareas del gobierno. Un día, un ministro del emperador se encontró en la calle con un niño que jugaba con un muñeco. La sombra de este se proyectaba en el suelo y cobraba gran vivacidad. El ministro, inspirado por esta visión, pidió a sus sirvientes que confeccionaran una figura de la concubina Li, con retales de seda de colores y le colocó unas barras de madera para sostenerla. Al llegar la noche, el ministro invitó al emperador, utilizando una cortina de lámparas y lámparas de aceite, le brindó la ilusión de contemplar a su concubina. Como si su espíritu hubiera vuelto. El emperador queda fascinado por el invento y recobró el ánimo. Desde entonces, el teatro de sombras se convirtió en una de las principales formas de entretenimiento de la corte. Los alumnos de segundo de edades interactivas han construido con Juan el teatro y las figuras que también pondrán voz. Ahora mismo están ya tras la pantalla para dar vida a los personajes y necesitan mucha concentración. Así que ahora vamos, respeto y silencio. Vamos allá. El dios mensual tenía una hija a la que quería mucho, mucho más que a sus hombres. Un día era joven, subió a una barca y se fue navegando a hacer guardias. Un día era joven, subió a una barca y se fue navegando a hacer guardias. Un día era joven, subió a una barca y se fue navegando a hacer guardias. Un día era joven, subió a una barca y se fue navegando a hacer guardias. Un día era joven, subió a una barca y se fue navegando a hacer guardias. Un día era joven, subió a un mejor lugar para nosotros. Un día era joven, subió a una barca y se fue navegando a hacer guardias. ¡Han que sea! ¡Gracias! ¡Gracias! Una hora gigantesca la trago y se ahogó, pero su lugar desapareció tan pronto, y su alma se trajo como un pajarito, y el viejo. Cada día sigo ahí cocida con el circo piedrecitas y la fijaba más. ¡Gracias! El mar no nacía en las casas de el güey, pero un día le dijo, no ves que tu empeño no se calizará ni en millones de años, que no haces lo grande para que no puedas vivir con piedrecitas. Y el güey le contestó que nunca dejaría el día que necesitas al mar, si así podía habitar de cualquiera que los niños ahoguaten sus amas. Y así ha seguido hasta el día de hoy. Esto explica por qué las playas que se ponen al mar están medio de piedrecitas. Y si un día de mar a mar nos encontramos a la playa, veremos un pajarito con pequeñas manchas en la cabeza y las patas rojas, que huelan cerca del agua.